Bueno, qué decir, sobre todo porque a veces uno siente que las palabras, digamos, no hablan más que de palabras, pero la experiencia de la carne, para ir directo al tema, pasa por otro lado, más entrañable, más al escuchar experiencias de la carne y de la vida, uno a veces tiene la sensación de que, no se equivocaba Marx cuando decía que la filosofía no había hecho otra cosa hasta ahora, explicar la realidad, pero no hay filosofía en serio si uno se dedica a revolucionarla, a transformarla. No es mi tema, pero me encanta hablar de lo que no es mi tema, de fútbol, de esas cosas, y creo que es un valor de la filosofía animarse a hablar de cualquier cosa, digamos, y perderle el respeto además a los especialistas, por eso es un placer compartir el panel con Sole, que además da batalla en esa línea, metiendo ahí una cuña entre los supuestos dueños aristocráticos del saber y mostrando, digamos, que el saber, si no se democratiza, si no se vulgariza, o sea, si no se vulga, tampoco sirve para nada, se vuelve una cosa senacular y así, ¿no?, de competencia de ver quién tiene el saber más largo, por lo que es otro, de algún modo. Ya que estamos en un antro del saber, que no es mal antro, una casa, un hogar. No puedo sino empezar con la palabra alumno, ¿no? La palabra alumno, pues se supone que por esta casa de estudios pasan todo el tiempo muchos alumnos. ¿Saben que alumno, alumno, la palabra alumno, etimológicamente, de dónde es dirigido? Hay una tradición popular de esas, vieron que la etimología es un campo de batalla, uno termina conociendo el origen lingüístico de una palabra en relación a lo que después quiere en el presente disponer. Hay algún tipo de relación historiográfica, pero con lo mínimo que encontrás, se arramás una posverdad lingüística y terminás especificando con otras cosas. Con alumno pasa eso, hay una tradición que ustedes deben conocer, porque lo han escuchado más o menos veces, si no, lo googlean, y van a ver que todo el mundo dice que alumno viene de ausencia de luz, ¿no? Esta cosa de que un alumno es un carente de luz, o sea, un alumno es un carente, y si no tiene luz, significa que es un negro, como mítica, o una mujer, ¿no? Porque también la carencia en nuestra cultura está asociada también a lo femenino. Pero no, no es que no, es que es un campo de batalla. Hay toda una tradición que entiende etimológicamente, ¿ustedes que saben de dónde viene la palabra alumno? De alimento. O sea, alumno es el que está talententemente alimentándose, es una metáfora, porque uno no termina nunca de alimentarse, ¿no? Porque la condición igual no es estar alimentado, sino estar muriendo. Carentes somos todos porque nacimos para morir y porque además, si no comemos, nos vamos. Ahora, ese hambre es un hambre que por un lado nos alimenta en términos orgánicos también, para usar una de las cartáforas más deliciosas que creó Occidente, también es un hambre del alma. Y digo, uso el adjetivo delicioso para hablar del alma, porque en Occidente al alma se la come, ¿sí? Nos la comimos y creemos que está dentro. Yo recuerdo cuando aprendí la metáfora del alma, siempre me generaba una sensación de, como de, como de, de perturbación, no entender que si el alma es el corpóneo del cuerpo, ¿por qué mirar la palabra ir adentro? Porque si ese es un corpóneo que se vaya a caminar, ¿no? Es lo que no tiene el cuerpo, no se puede estar dentro, ¿por qué no se va? Yo si fuese un alma es el corpóneo, ya estaría, pero mínimo en otra y adelante. Aluno viene de alimento, todos somos alumnos, todos aprendemos, porque todos nos alimentamos, y el principal alumno en cualquier clase debe ser realmente docente, ¿no? Un docente que no se coloca en ese lugar de precariedad, ¿no? De humildad, de apertura de preguntas. Pero me interesa, esta es una etimología que yo siempre uso cuando hablo de educación, que es un tema en el que se supone que sé algo del tema en el que me convocan hoy, que no tanto, me gustó como invertir la etimología, es decir, que si de alguna manera alumno viene de alimento, y cuando aprendemos de algún modo, como que nos estamos alimentando, también pensar que cuando nos alimentamos estamos aprendiendo. O sea, veámoslo al revés, asociémoslo al inverso. La alimentación es una manera también de ser alumno, o sea, de aprender. Entonces, no da lo mismo alimentarse de un modo o de otro, como no da lo mismo estudiar medicina, acá en la Universidad de Buenos Aires, que estudiar medicina en la Universidad Austral, aunque tendan más trabajo si van a la Universidad Austral, o no, no sé, creo que sí. Pero no da lo mismo. Y no da lo mismo, como no da lo mismo alimentarse de un modo o de otro, porque también es una manera de encarar el modo en que aprendemos. O sea, es una etapa de un modo o de otro, es una manera de encarar lo que aprendemos. Esa es la primera cuestión que quería traerles. Les traje una segunda idea, también, que tiene que ver con esto. Estoy haciendo como una introducción a lo que tengo que hablar. Derrida, que es un filósofo que ha trabajado mucho en la cuestión, no tanto de la alimentación, pero sí es un tema que le corre en paralelo, que es cuestión animal. Derrida, antes de morir, sus últimos libros están directamente ligados a toda una política de lo animal. Un libro que se llama El animal que estoy siendo, que es un libro que él escribe cuando sale un día de ducharse y ve a su gato mirándolo a los ojos, y él se queda mirando al gato que lo está mirando, y se pregunta si el gato lo está mirando como él está mirando al gato, y escribe trescientas páginas. Y nosotros compramos los libros y tenemos orgasmos masivos con lo que Derrida siente de su gato, que aparte para esas trescientas páginas, personas necesitan un vómito para seguir con todas esas metáforas alimentarias. Derrida dice que en toda disatación filosófica siempre tiene que empezar con una introducción de la introducción. El problema es que siempre uno se queda en la introducción de la introducción y nunca llega. Y eso es la filosofía, nunca llega. Es algo como inacabable. Ya que hablamos de... Tengo cinco imágenes introductorias y después lo que tengo que decir es que no voy a llegar. Pero están buenas las introductorias. Ahí encontré el otro día, preparando una clase de Benel Shami, encontré una frase de Nietzsche sobre la educación. Nietzsche decía algo así como... que no la tenía, me la pasó Julián Macías, profesor de filosofía. Tiene un texto juvenil de Nietzsche sobre la educación. Donde Nietzsche dice... Vieron que, no sé, los estudiantes de filosofía saben que hay una famosa definición de Gaspers, que dice que la filosofía nace a partir de tres impulsos originales, que son el asombro, la duda y las situaciones límites. El asombro es como la más conocida. Tiene que ver con esta idea de que cuando uno hace filosofía, es como que recupera la capacidad de asombro. O sea, todas las brudezas que nos rodean, se vuelven de algún modo, las focalizamos desde otro lugar. Todo lo que parece obvio, deja de ser obvio. Pero para eso es de recuperar el asombro. Recuperar el asombro es un trabajo donde no hace falta drogarse, como uno supone, en general, para provocar un estado de alteración. Ya demasiado drogados estamos en nuestra vida cuerda, sobre todo si vemos los libros de Soles, para hablar de lo que nos genera el alimento industrializado. Pero, digo, es colocar, es salir de lo obvio. Y hay que recuperar esa capacidad de asombro. Todo es muy extraño. Nosotros estamos todos por supuesto. El gran enemigo de la filosofía es el sentido común. Y el sentido común indica que hay que comer para sobrevivir y que en nombre de la comida todo vaya. Punto, se acabó. Y está tan instalada esa especie como de apología del egoísmo, donde la comida es primero, ¿no? Y aparte tiene que ver con uno, con lo obvio. Obvio es etimología. Obvio. Obvio, enfrente. Vía el camino que está enfrente. Está tan enfrente ese camino que nos damos cuenta que hay otros caminos. Entonces siempre nos copa un camino. Nos copa lo obvio, que es una de las tantas perspectivas posibles que se presenta como única. Pero para los que somos perspectivistas, para cualquier cosa hay muchos caminos. El tema es que las estructuras del poder funcionan haciendo pasar su camino como si fuese el normal, el natural, el que no puede ser de otra manera, el obvio. No hay que escribir lo obvio. Nietzsche se terminó en un instituto. Un humano cómodo. Desalimentado en 1889. Está bien que se puso hablar con un caballo en la mitad de Turín, pero igual. Nietzsche decía esto, todo el mundo dice que la filosofía comienza con el asompo. Pero no dice Nietzsche. Comienza con el horror. Con el horror. Hay algo que no cierra, pero no es que genera porque no cierra, un asombro, una curiosidad intelectual más actuatoria. No es que uno dice, oh, todo puede ser de otra manera. Pero también nos pasa eso. Pero hay algo horroroso que nos va a hacer eso, que tiene que ver con que lo que pasa duele. Duele. Porque si no, estamos como ocultando toda una instancia que hace algo más terrorífico. Hay un filósofo, perdón que me hable acá, pero hay un filósofo norteamericano que se llama Rorte. Rechazón, que decía, él definía la filosofía. Para mí es la mejor definición de filosofía que yo escuché en mi vida. Decía, hacer filosofía es rascarse la homenótica. Es una definición para mí genial, que más de una vez me pasó de presentarla y que se me queda en el ámbito diciendo... Y cobrás, porque eso en el ámbito. Porque es como raro, ¿no? Pero ¿por qué rascarse la homenótica? Porque parece que las preguntas que cuestionan lo obvio, obviamente, son preguntas que no tienen sentido. Si uno entra a un lugar donde hay gente que hace filosofía discutiendo si la nada es algo, o no es nada, o si la nada es negra, o no tiene color, y cuando vienen y te dicen, loco, agarrar a pala. Y vos les preguntás, perdón, ¿qué es la pala? ¿Cuál es el sentido del ser de la pala? Pero cuando Rorty dice que hacer filosofía es rascarse donde no pica, obvio que, si tuviésemos tiempo, les preguntaría qué les pasa con esas frases a ustedes, ¿no? ¿Por dónde la llevo? Yo les digo la interpretación que yo hago. Y la revito a la definición de Nietzsche. Todo pica. Todo pica. El tema es que tenemos la mitad del cuerpo artificiado. ¿Cómo nos va a picar esto si la mitad del mundo se muere de amor? ¿Cómo nos va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo nos va a picar esto si todo este mundo se llaman cargada? O sea, pica. Pica, pica, pica. O sea, yo venía recién del subte caminando acá en el cruce, tres personas durmiendo en la calle. Y nosotros acá, hablando y haciendo filosofía, es tremendo. O sea, te haces el boludo para sobrevivir. Entonces, hay una mitad del cuerpo anestesiado. ¿No será que cuando hacemos filosofía y nos rascamos donde no pica, nos sacamos de anestesia? Y es al revés, cuando haces esas preguntas que parecen que no tienen sentido y van a ese horror en lo que te sacas cuando te sacas anestesia. Es la cuestión. Es evidenciar ese horror. Es transformar el bienvene santismo del asombro en una cosa carnal que huele en la carne. Repito, la carne, la carne es el gran significante que unifica todo. Es el gran excluido del occidente de la carne. Porque no es ni siquiera cuerpo, el cuerpo todavía tiene una organización. La carne es anárquica, múltiple, se nos escapa. Y con la carne sentimos, no hay que sentir, placer y dolor. Y nos asomamos. Porque cuando la carne se organiza, se escuerda. Pero esa organización es previa, no sale de la carne. Estamos todo el tiempo previamente interviniendo y escribiendo nuestra carne en sujetos corporales. Me fui a la mierda, pero después vuelvo a mí. Perdóname. El horror, ¿no? ¿Dónde se manifiesta? Me acuerdo, mi hija no vivió. Tiene, ahora tiene 21 años. Tenía 4 o 5 años. Me acuerdo que más de una vez iba con ella caminando en esta situación parecida en nuestro tiempo. porque eran finales de los noventa, ¿no? El estado no retorce, no, 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 no. Y estaba plagada la soledad de gente que lo ponía en la calle. Me acuerdo que María se paraba cuando pasábamos al lado de una. Y era como... Me acuerdo que me resultó en un momento que me quedó en el tiempo. Papá, ¿nadie los ve? Y era como... Me acuerdo que era una esquina que íbamos a tomar el suerte y era como... La gente... Eso no de tener la mirada en el horror, ¿no? Por ahí levantar la mirada y te asille una pregunta filosófica, pero que no encarna en un lugar así más doloroso. ¿Cuál es el horror? Y ahí es donde la filosofía va a entenderlo. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Punto. Cerrimos la charla. Es como cuando en una clase de teoría política alguien viene y le dice, perdón, yo yo le doy todas las teorías de Kant, Hox, Rousseau y la sola otra. Pero si la mayoría es... Si la mayoría de las poblaciones mundiales son perimundales, son mayoría, ¿por qué no dan vuelta en la historia? Y vos te quedas diciendo, bueno, eso es la historia de poder, es la historia de política, pero es la historia chota de la política. Acá pasa lo mismo. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Es como María Milagro, una persona... Es el horror, pero el horror uno tapa. Después escribimos libros, hablamos de la deconstrucción, discutimos con los periodistas, lo que quieran. Vamos carne. Pero hay un hecho de la carne, del horror, que no da. Hay algo que no da porque... Digamos, yo me acuerdo cuando empecé a dedicarme a la filosofía cuando era chico. Yo entro a la filosofía por culpa de la religión. En realidad, por culpa de mi estaba, que me manda en el colegio religioso. Y ahí, en el colegio religioso, digamos, claro, la religión, en la educación primaria, es extremadamente dogmática. Pero de repente se va todos los días hablando de Dios, 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 Dios... Nada, un día dije, ¿qué es esto? Y le debo a la religión... Siempre es que uno le debe al enemigo, más que al amigo, mucha de su propia construcción. Digo, está claro desde el domingo, ¿no? Por donde pasa. Pero creo que en ese sentido... Ah, no, decía que cuando era chico, digamos, tuve esa educación religiosa... Ay, me olvidé lo que estaba diciendo. ¿Cómo me dejaste la filosofía? 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 El horror, el hambre. El horror, el hambre... Ah, ya me dejé. Una vez, por algo me olvido, ¿verdad? Ya la anestesia, ¿no? No, lo que pasa es que tengo muchos problemas. Esto es una terapia, obvio. Que era esta pregunta que yo me hacía de chico. Me acuerdo que la tenía en nuestra edad, que es... Que todo el mundo como que justifica... Era un pendejo nervioso insoportable, igual que no tenía amigos. Y entonces, era como que la pregunta que me hacía era... Como que todos podemos... Todos tenemos el derecho a sobrevivir. Yo siempre escuchaba como que el ser humano para sobrevivir justifica cualquier cosa, ¿no? Y era como que, digamos... Mi pregunta era esta. Era, ¿por qué no se comercializaba el aire? Y si se comercializaban los alimentos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se comercializa el aire? Porque el aire es un recurso, digamos, que todos tenemos derecho a respirar, porque la respiración es algo orgánico, biológico, necesario para las supervivientes. Yo me acuerdo que tenía 6, 7 años y decía, ¿y comer también? Y entonces, siempre había un capitalista que me decía, bueno, lo que pasa es que el alimento implica un proceso de elaboración de trabajo y eso tiene un valor. Y el aire... Y siempre había un índice que me decía, el aire todavía no. O sea, mi pregunta, 40 años después, en realidad, implica cuestionarnos por qué y hasta qué punto un recurso supuestamente necesario para la supervivencia está atravesado por la lógica del mercado, que lo que hace es privarlo de ser un recurso para la supervivencia. Pero se me terminó dando vueltas en la cordilla, porque hoy estamos más cerca de que se platice en el aire que de lo contrario. No. 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 No, no. 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 No era más que quiero decir esto. Lo delanjo con Islán, o sea, lo dije. Siempre cuando hablo de filosofía quedo siempre envuelto en… hablábamos con Soler que me fue tirando los tips para poder hablar hoy de manera seria y como que un tema es la naturaleza, ¿no? Ustedes saben que lo que hacemos filosofía de la deconstrucción para hacernos una acción que es que no hay nada natural. Y eso parece chocar contra, digamos, todo lo que estamos haciendo acá, ¿no? Que tiene que ver con una relación diferente con la naturaleza. Bueno, no, no necesariamente. Que no haya nada natural significa que entendemos que todo acceso a la naturaleza supone una intervención previa y que la construcción de sentido de lo que llamamos natural es epocal. Acá los griegos tenían una idea de la naturaleza que quita la nuestra. Adán y Eva también. Los indios Hopi también. La antropología es una disciplina que debería tener mucha más presencia. No sé por qué no le dan bola. Todavía no ha salido alguien que haga la antropología de inundación y ponga las narraciones, las escenografías son muy fascinantes. Los indios Hopi tenían una cosmología. Esto lo trae un epistemólogo que se llama Paul Feyerabend. Tampoco se lo estudia mucho a Feyerabend porque se estudia Popper y otra esa paja. Y Feyerabend trae un libro que se llama Adiós a la razón, un epistemólogo. Trae la idea esta de la cosmología de los indios Hopi, donde parece que estaban todos los animales ahí conviviendo armónicamente, pero había una especie de animales que eran los humanos que el tono molestaba. ¿Y por qué? Porque eran soberanos, querían más presupuesto, ¿no? Más becas. Querían el poder. Y entonces se juntan con los dioses y dicen, bueno, se juntan los dioses y tocan las especies animales, los agarran a los humanos y le dicen, basta. Y decían, los enjuician y los condenan. Y los empleados culpables de sedición, de desamorunia. ¿Saben cuál es la condena? Penesada. Nos condenan a los humanos a la razón. O sea, la razón en realidad es un castigo. Increíble. Me gusta acordar la narrativa bíblica. O sea, el paraíso era como el comunismo marxista. ¿Vieron cuando Marx dice que en el comunismo real cada uno vivirá desarrollando sus capacidades y satisfaciendo sus necesidades? Eso es la idea. Donde Adán ni se quería tirar un pedo y todo el mundo olía rosas. Donde Eva tenía hambre y tomaba la comida. Y la comida cuando se le presentaba a Eva era la... ¿no? Era la armonía total. Pero la carne. Bueno, la mujer, ¿no? Es un libro hecho para el sobreviviento, ¿no? También es un libro fascinante para muchas otras cosas, pero... Y entonces, digamos, uno de los castigos ejemplares que ustedes acojaran, dice... Y él dice a Adán, no van a apujar, la ponderan a Adán, aislás como dolor. Pero acá, si no, a ver por lo importante, lo quiero decir. El peor de los castigos es, desearás a tu valor, mas él no quitará. Eso es tan increíble. O sea, está seteado en nuestra inconsciencia colectiva. Y el valor no sabe de qué vamos a comer. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, tu relación con el pan, con la comida, va a ser una relación de fueros. No hay diferente de la comida. Hay castigo. Entonces, a cuidar de la nada. Esa narrativa no condiciona. El 90% de los que están acá dirán, ay, pero yo soy ateo. Está bien. Pero al seteo, al dispositivo estructural que funcione en esa inconsciencia colectiva, le chupa un huevo que seamos ateos. Porque los condicionamientos estructurales no pasan por lo que uno quiera, digamos. Pasa por cómo van sujetándonos institucionalmente en formas de pensar. Una de las preguntas que, en ese momento, yo me hacía siempre en relación, una pregunta bien filosófica que tiene que ver con el sabor natural o no, es justamente si el sabor… También hay una cuestión con el alimento que es las dos dimensiones del alimentarse. Que hay una dimensión que tiene que ver con lo nutritivo y hay una dimensión demonista, que tiene que ver con el placer. Esa dimensión que tiene que ver con el placer, en general, no solo es olvidada, sino que es mercantilizada. Pero me parece que… Digo, perdón que lo iba a seguir notando otra vez, pero… Nos que somos peronistas, entendemos que el placer es el derecho de ser socializable. Y entonces, no es algo que tenemos… Perdón, porque… Pero no puedo no hablar desde donde soy, también. Y creo en eso, porque… Si no, nos quedamos únicamente con la cuestión obvia y más urgente, que es la cuestión de la redistribución alimentaria y el acceso involuntario. Pero, digamos… Nada, con eso llegamos a hacer buenas plantas. Ahora, lo humano pasa por el placer, tiene que ver con otra dimensión que también está siendo enajenada. Siempre me preguntaba si el sabor… Sabor, saber, ¿no? Y sabe, es una palabra que une a ojos. Si el sabor es algo natural o algo cultural. Típica, ¿no? El sabor, ¿es algo natural o algo cultural? Entonces, vienen los culturalistas y se dicen, ¿es algo cultural, ese chico de bebé le das mierda todos los días para comer? Y viene otro y dice, ¿lo probaste? ¿Lo probaste con alguien? No, bueno, pero la ciencia tiene la obligación… Ah, entonces, los científicos son nazis. Empiezas con unas discusiones increíbles, siempre terminas en Hitler y en la ojo mucho. No sé por qué. Pero… ¿Votamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿El sabor? ¿Es algo natural o algo cultural? ¿La otra, hermano? ¿Quién piensa que es algo nazar? Sí, para votar en medicina debería haber más naturalistas ahora, ¿no? ¿Cultural? Guau. Bueno. Si en general la izquierda es culturalista, el progresismo es culturalista, digamos, ¿no? Y el conservadorismo es naturalista, hasta que te conviene, digamos, porque… Después te mueves. Es un tema, ¿no? Es un tema. Yo creo, desde la deconstrucción partimos de que estas grietas son siempre grietas ambientes. Y que la distinción entre lo natural y lo cultural realmente es muy difícil de diferenciar, digamos. Obviamente, con pita frustrativa. Vos podés hacer todo un análisis en relación al sabor. Ahora, ¿qué le guste? ¿Qué niñano es eso? ¿Qué le guste? ¿Qué algo me guste? Que tenga un sabor rico, digo, este… Uno, como que tiende a pensar en lo natural, pero lo natural te ordena, ¿no? Ordena. Ordena significa vivir y todo lo demás. Ordena significa una clasificación sistemática que te alimenta después a ganar una industrialización. De la esfera de la que hablamos. Porque cuando finalmente Dios le da a Adán la naturaleza, se la da para que la domine. Y el peculante, en lugar donde aparece la naturaleza, como un reservorio hecho para el hombre, es la Biblia. O sea, en la Biblia, Dios crea la naturaleza simplemente como un accesorio para que el ser humano, digamos, se desarrolle. Entonces, ya empieza ahí esa idea de algo… Aparte de dos problemas, de lo natural como algo exterior y manipulable, pero además de la idea de que el ser humano está exento de ese lugar. O sea, que nosotros no somos naturaleza. ¿Sabe un poco definiendo los griegos lo mismo que griegos es la naturaleza? Fisis. Debe en el física. Fisis es una palabra que ese fío, ese… la raíz, significa crecer, dotar. Fisis, ese cis, en griego es la idea de acción, como crisis, como praxis. O sea, naturaleza sería algo así como brotación, realización, algo que se está realizando permanentemente. ¿Qué distintas acturas tenemos de la naturaleza si así fuera? Y qué relación diferente tendríamos con eso. Digo, nosotros fuimos solo un aspecto como sociedad de la naturaleza y del alimento. Y nos relacionamos con los alimentos solo desde una de las que están unas relaciones posibles. Hay un filósofo que se llama Heidegger, que es el que instala la estrategia de la pregunta por el ser. O sea, Heidegger decía siempre sobre cualquier cosa tenemos que recuperar la pregunta por el ser para distinguir a las cosas de su ser cosa, o sea, de su existencia cosificada, distinguirla de su ser. Entonces, ¿qué es ese ser? Es lo que trasciende a su cosificación. Los alimentos para nosotros son cosas que están pensados y están de algún modo administrados bajo una lógica de la cosificación. Que un alimento se haya cosificado significa que hay una faceta que se presenta de modo más importante sobre el resto. ¿Qué faceta es la que puede ser manipulada, la que puede ser financiada, industrializada? Recuperar la pregunta polarizada del alimento es recuperar el cierto aspecto. Uno dice, ¿qué es el ser del alimento? Y Heidegger, también es un buen uno, decía que la pregunta polarizada es siempre una pregunta imposible, porque cada vez que le preguntamos a alguien por su ser contestamos como si fuera una cosa. Siempre determinamos que tiene una versión. Y eso, me acuerdo, me acuerdo la última vez que me enamoré, que fue hace 20 años, de verdad, no creo. Pero, me acuerdo que empecé a salir con una escrita que me gustaba mucho, y en un momento, pasamos, íbamos caminando por la calle, pasó al lado de un árbol y lo abrazó. No sabían lo que me costó. Sí, yo ya lo traje. Lo abrazó, el árbol, y en ese. No, 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 no. Claro, hay una, hay un hacerse cosa del árbol para nosotros, un árbol es cosificadamente papel, un árbol es madera, un árbol es sombra, es, es. Todos esos gozos de repetirnos al ser del árbol siempre suponen una versión, una interpretación del árbol en función y una utilidad para el humano. El verdadero ser del árbol se nos escapa. Solo lo podemos avanzar, digamos. Hay otro tipo de conexión. A mí me parece fundamental recuperar algo de eso en nuestra relación con los alimentos. No quedarnos solo en el aspecto cosificador, que también, digamos, resulta necesario para la producción, obvio, pero que no puede quedarse solo en eso. Y termino. Ni hablar, como escuchábamos recién de Zulfo, que nos contaba, ni hablar, que además hay otro lugar en el que se despoca la producción alimentaria que tiene que ver con la fuerza de trabajo, que está totalmente enajenada en el proceso de custodialización alimentaria. Digo, esa imagen de ver una persona, yo me acuerdo que en un capítulo de Dentro y a la verdad, retrograma que hacíamos en otro tiempo en la recuérdida. Había uno que se llamaba No Real, donde mostrábamos a una actriz, mi amiga Thelma Farbrin, que estaba, digamos, comiendo una hamburguesa. Y lo que hacíamos era desplegar todo lo que no se ve cuando se está comiendo una hamburguesa. Si quieren ver todo lo que tienen que ver en términos nocivos, en términos financieros, en términos de explotación, están naturales hoy. De Marroca. Ahora, también digo, en ese acto en el cual alguien está comiendo una hamburguesa, comiendo un caramelo. Toda una hamburguesa. No sólo hay una vaca, no sólo hay todo un proceso previo que no lo olvida, también hay explotación, también hay globalía. No sólo también hay globalía, es muy probable que los que hayan hecho esa hamburguesa estén privados de poder comer una hamburguesa, porque el salario que se les paga jamás va a coincidir justamente con el trabajo que han hecho. Y ahora sí termino, perdón que me pasé un poco de tiempo, Deleuze, un filósofo, y sobre todo alguien decide fuertemente la obra de Deleuze, que me encanta, que se llama Poli Preciado. En un librazo llamado El Manifiesto Contrasexual, nos dice que hay un órgano, me quedé la mierda rosa, pero... los preparo, que avisan a los traidores, que hay un órgano fundamental para la democratización del género, que es la recuperación del placer anal. Porque el hábito es democrático, despreciado. En términos de placer, vamos a llamar un peronismo anal, ortodoxo, que... en la cuestión del órgano normal, porque obviamente hay una discusión asimétrica entre la genitalidad masculina y femenina, obvia, donde se juega una asimetría, el hábito, digamos, no distinto, por ahora. Ahora, el hábito está del otro lado, de otro órgano, que también es democrático, que es la boca. O sea, nos falta una genitalidad en la boca. Miren, por la boca se come, se habla y se besa. Tres lugares desde los cuales podemos definir una relación de sujeción al otro y el exterminio de gesta del otro. Aunque podemos inscribirnos al otro por ese antologo, ¿no? Ese amor sofocante que termina siendo del otro un medio para mí y la palabra, narra, directamente. Pero también la boca es como el órgano que se pone a la distancia justa. Tanto la palabra, como el beso, como en la que esto puede ser un inicio de una distancia crítica que permite justamente recuperar una zona mucho más democrática y emancipatoria para la humanidad. Muchísimas gracias. Aplausos.